Estamos en un nuevo video y estamos con Mar del Plata 1006 Estamos en Mar del Plata 1006 Estamos con una página Con una aplicación para Abrir sobres así Random Y nos tocó, acá están Dos leyendas, el que oramos Vamos a hacer un reto Que va a ser, que consiste en Que vamos a Como somos argentinos Al que le toque 5 argentinos primero Gana, primero Está mi primo Hola, y después Primero mi primo, yo y él Va mi primo Y mi hermano Y mi hermano Y le tocó Ferreira Carrasco Y Cardi Los if valen doble Y el da 3, voy yo El va a 2 Y después las 3 chicos Pobre Mierda Un decendano Gareth Bale Ninguno A ver Yo voy así Joaquín 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 se llama Joaquín Le tocó al mismo Chicos Estoy en la En la tía profesional Soy un pro Chicos ¿Ves? 9 años Estás jugando Profesional Perú 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 Romagnoli No No Ya ganó ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hijo de puta Ya ganó Un sobre Ya ganó Un sobre Gané Bueno Ahora Ahora es a 7 A 7 A 7 A 7 No me iba yo No importa Vamos 1 0 ¿Qué? Yo voy 2 Él va 2 Yo voy 3 3 Yo voy 1 Y él va 5 Es mucho ¡Vale luz! Ah no, 1 No, 1 Ah, que me he tomado ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, dale Ahí me he tomado Va 3 Y nadie Voy yo No quiero ver ¡Vamos, Turé! ¡Ya, ya, Turé! ¡Vamos! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! Voy 2 Voy 2 Voy 2 Yo les digo que soy The Ripper ¡Pepe! ¡Codín! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! ¡Vamos, Turé! Y Messi vale el juego Si te toca Messi, ganas ¿Qué pasó, chicos? Ah, es un video ¡Propadlo! Es un... Muy fuerte ¡Propadlo! Muy huevón Hoy estamos... A cámara plata Estamos con un youtuber Que se llama Huevo Huevo Pero es una marica Huevo Boss Ahí está Que es una marica Huevo Boss Y no quiere salir de la cámara entonces Porque nunca se muestra entonces Por eso es marica Voy yo A ver Voy yo No Sí, voy yo Iba yo Iba él No importa No, yo ahora dos Dos ahora No, no, no Sí No, no, no No importa No importa No importa No importa Va Joaquín Va Joaquín Va Joaquín Pastore Me cago un pastore de 30 años Cuatro Landro más ¡Colazo! ¡Otro más! ¿Cuánto voy? Cinco Soy ciego Soy cinco Bien Voy cinco Igual que te empate No, vas cuatro Vas cuatro ¿Qué años si vas dos? ¿Y él va? León Seis Seis Eh Marcherano Le tocó Marcherano Se estaba Se estaba haciendo ilusión Yo vi cuatro Yo vi seis Y lateral ¡Colaro! ¡Colaro! ¡Otro está argentino! Es muy lento Es muy lento Muy lento Muy lento Pero un Buen tiro ¡Vamos! ¡Ageleri! ¡Cinco! Ahí cinco ¡Vamos Ageleri! Ahí cinco Yo vi seis Ahí Ahí Un ¡Ageleri! ¡Aguro! Ganó Encima Los héroes valen tres Encima Ganó Es único Encima los héroes valen tres Bueno Chicos Hasta luego Fue video corto Porque Era así Un reto así Random Random En tres minutos Y hasta Luego ¡Ageleri! ¡Hijo de puta! Le gusta de cortar a Gabriel Felicina ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué stadium? Y